Son Los Campos con Don Manuel García, lo nuevo, lo último de Manuel García, que es un disco que viene en noviembre, exclusivo acá, por supuesto, en Cadena Nacional. Y un remolino, buscando algo, eres tu paso firme mientras duerme un niño. El sol ordena algunas cosas que no son muchas, pero son tus rosas. Y aunque sé que este lado del sol es difícil, me atrevo igual, quemo naves y cambio el reloj, sé que ahora durmiendo ella está revolviendo con el corazón remolinos de azúcar y sal. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si tú te sientas tan cerca mío, el rojo invade todo lo que digo. Te veo entonces entre la escena Del comunismo como última cena Abriendo entonces ala y sombrero Sin más preguntas soy quien llora y quiero Y aunque sé que este lado del sol Es difícil, me atrevo igual Quemo una vez y cambio el reloj Sé que ahora dormiendo ella está Revolviendo con el corazón Remolinos de azúcar y sal Soy Freddy Stock y te quiero hacer una invitación Suscríbete acá si quieres ver más videos de Cadena Nacional Gracias por ver el video